Por aquello del calentado, yo acostumbro a hacer unos chiles en vinagre, rápidos. Ahorita van a ver que es esto rapidísimo. Puse aceite de olivo, ponemos las zanahorias primero, porque es lo duro, entonces vamos a zancorarlas en el aceite y no tarden tanto en cocer. Necesitamos cebolla rebanada, una cabeza de ajo, que en este momento voy a poner así, partido. Y se va a dorar ahí. Es una cabeza completa. No va a saber mucho ajo, pero va a tener un delicioso sabor a chile en vinagre. Aquí tenemos hierbas de olor, tomillo, mejorana y unas cuantas hojas de laurel. Los chiles en rajas y cebolla bastante, porque cuando ya están los chilitos todos queremos cebolla. A mi familia les encantan los chilitos. El día que para alguna cosa no los hago y compramos lata, no lo dicen, pero eso hace falta a los chiles. Ya los acostumbré. Hacemos las rajitas no muy delgaditas, porque luego se cocen tanto, se hacen tan flexibles que se desaratan. Entonces, un poquito gruesas. Y en esta ocasión no le quitamos nada, porque tienen que ser picosos, entonces que suelten todo, sus venitas, sus semillas, todo. No le quitamos nada más que el rabito. La zanahoria va más o menos cociéndose. Y así, sin moverle, le voy a dejar unos 5 minutos, no 3 minutos. Le hace como un domo a la zanahoria para que se siga cociendo. Le ponemos encima las hojitas, también están lavadas y desinfectadas. Y en este momento voy a agregar 15 pimientas. Si tienen pimienta gorda es mejor. Yo en esta ocasión no tengo y le puse de la pequeña, pero sí hay que poner. Vamos a agregar un piloncillo así pequeño. Esto es para que con el dulce que va a aportar, va a resaltar mucho los sabores, igual de todos los ingredientes. Pero ese dulzor es exquisito, como que le hace un dulce muy especial. Le vamos a agregar 3 clavitos, 3 clavos nada más de olor, para condimentar más. Y le vamos a poner esto, muy poquito de orégano, pero también es parte del condimento. Hay que molerlo en las manos para sacarle el sabor. Y ya en este momento vamos a agregar los chiles. Pues miren, en tiempo serían 10 minutos, pero yo prefiero que vean cuando ya se sazonó todo lo que pusimos anteriormente, para ya que esté el momento de agregar los chiles. Y también le vamos a agregar vinagre. Es aproximadamente una taza de vinagre. Y le vamos a agregar un poquito de agua. Que no los tape, simplemente sí que se vea el agua para que se cueza todo bien. Sal. Como ya saben, yo a todos los platillos al final les agrego la sal. Los tapamos por 10 minutos y los dejamos cocinar. Pues en este momento ya vamos a destapar los chiles para ver que ya están listos. Estuvieron 10 minutos con fuego alto y 5 con el fuego medio ya bajito. Y ahorita pues siguen hirviendo, pero los chiles ya están cocidos. Ya el piloncillo se deshizo. Ya esto ya llegó a su término y ya está. Yo le pongo a estos chilitos su piloncillo. Pues para hacerlos diferente, darles otro sabor y no cambiarlo. Al contrario, resaltarlo más. Y quedan deliciosos. Se los juro que quedan bien ricos. Pruebenlos, haganlos y me dicen. Me dan su comentario, por favor. Estos chiles ya fríos y si les quedan, a veces ya no quedan. Pero si les quedan o hacen para que les dure el tiempo, pueden estar 15 días en el refrigerador y se conservan muy bien. Espero les agrade los chiles que cocinamos. Que los intenten hacer y verán que son fáciles, rápidos. Y ya tiene uno sus chiles, ya no con conservadores ni nada de eso. Ya están en el refrigerador, nada más saca unos chiles en el momento que los quiera usar. Mi nombre es Ana María Enciso. Y quiero recordarles que se les suscriban al canal. Esto es Los Consejos de la Jefa.